Siendo concebido como un manga para adultos en 1967, Lupante Zero se convirtió en un fenómeno de masas que consiguió marcar a toda una generación. Y no me tiembla la voz a la hora de compararlo con otras obras relevantes como Dragon Ball o Evangelion, puesto que su influencia en obras posteriores, así como la cantidad de grandes artistas que han participado en alguna de sus película es para quitarse el sombrero. Pero dejamos a un lado las divagaciones y vayamos al grano. Lupante Zero es el resultado de mezclar al clásico James Bond de mediados del siglo XX con una especie de inspector gadget y pasarlo todo por un filtro japonés, es decir, una obra de aventuras en donde el nieto del célebre ladrón Arsenio Lupan es el protagonista de un sinfín de robos cuyo tono es un tanto más cómico si lo comparamos con el agente británico. Y sí, esta comparación no solo porque Lupan sea un manga de los años 60 sino porque al igual que el personaje que interpretaba Sin Connery, el manga de Monkey Punch estaba claramente dirigido a hombres. Una fantasía de poder donde más de uno podía recrearse y llevarse a la cama a la chica guapa de turno. Sin embargo, al dar el salto a la televisión y ver como su dirección cambiaba de manos con el paso de los años, Lupan fue dejando atrás ese tono más adulto con el que fue concebido y pasó a ser una obra para todos los públicos. Y digamos que esto no fue un impedimento para que siguiese cosechando éxito dado que conservaba muchos de sus elementos originales. El humor, la acción y el misterio estaban al orden del día y más importante aún, su cuadrilla de carismáticos personajes estaba intacta. Lupan y Jigen seguían escapando de cualquier tipo de situación con un esfuerzo aparentemente nulo. Goemon y su inquebrantable Katana, capaz de cortar cualquier material, continuaban bajo la disciplinada senda del samurái. Y por supuesto, la protagonista de este vídeo también estaba presente. Fujiko Mine es el nombre que recibe el cuarto miembro de la banda de Lupan y que como bien indica el episodio piloto que se lanzó en 1969 en vistas de hacer una serie de animación, es una mujer misteriosa y con carácter. Y sí, tampoco hay que ser un puto genio para darse cuenta de que todo esto era un poquito machista. Solo hay que ver cómo presentaban su ropa, como si fuese la nueva Barbie otaku capaz de lograr tus sueños con un pequeño toque en la entrepierna bajo el eslogan de decora toda escena a gusto de cualquiera. Esos fondos de actrices desnudas son dignos del taller donde Nio Isin cambia el aceite a su moto y el mostrar su teta de una forma completamente gratuita antes de ser asaltada sexualmente por el propio Lupan, pues... digamos que tampoco ayuda. El rol con el que fue concebida Fujiko Mine fue el de ser una chica Bond de las antiguas, un trozo de carne al que contemplar o la princesa a la que el protagonista tenía que rescatar en alguna que otra ocasión. Y sé que algunos pueden no estar de acuerdo con gran parte de lo que diga en este vídeo, porque Fujiko es una mujer que a pesar de mostrar sus pechos en numerosas ocasiones es fuerte e independiente, pero si a estas alturas de la película seguís pensando que el machismo o feminismo solo depende de mostrarte estas en pantalla, pues... simplemente os invito a que busquéis más información. Solo hace falta ver el primer episodio del anime original de 1971 para darse cuenta de que, joder, aquí hay algo que realmente no funciona. ¿Lupan, no has venido a matar a una traidora? No, las mujeres traicionáis con la misma facilidad con las que os ponéis joyas. Y si lo tienes siempre presente, no puedes amar a ninguna mujer. Fujiko ve el caramelito de algunos hombres de finales de los 60 y principios de los 70, y sí, entiendo que eran otros tiempos y que el feminismo hoy en día va calado a lo suficiente en mucha gente como para que veamos este tipo de prácticas como algo detestable. ¿Cuál es el problema, entonces? Pues que Fujiko sigue siendo una puta gominola de Haribo. Este corto ha salido este año, y a pesar de ser bastante entretenido y tener una animación espectacular, el único papel que interpreta Fujiko es el de trincarse un bong como si fuese una pedazo de polla. Y no me malinterpretéis, esta ova sigue siendo buena, y probablemente gran parte de las películas y temporadas de Lupán sean también disfrutables, a pesar de tener esta mierda, pero... ¿En serio es necesario esto a día de hoy? Tampoco es que haga falta que lleguen a los niveles de Utena, pero... simplemente... ¡Evita esta puta mierda! Pero no. Este vídeo, por suerte, no van a ser 20 minutos echando mierda sobre Monkey Punch o si odia o no a las mujeres. Este vídeo trata sobre cómo esta obra, cuyo imperio se ha ido formando desde hace 50 años, cayó en manos de una mujer que consiguió hacer frente a toda esta situación tan ridícula, dándole a la ladrona más sexy de toda la animación japonesa el lugar que realmente se merece. Bienvenidos a la obra más desconocida de la creadora de Yuri Onais y Michiko Tohachin. Bienvenidos a Lupán Desert, la mujer llamada... Fujikomine. Tras terminar la producción de Michiko Tohachin y lanzar a la basura un proyecto de Magical Girls en el que estaba trabajando, Sayo Yamamoto recibió una llamada del CEO de Telecom Animation Film en la que le propusieron una nueva oferta de trabajo. Queremos que dirijas un nuevo anime de Lupán y que le des ese mismo toque que le has dado a Michiko Tohachin. El proyecto serviría para conmemorar los 40 años de edad que cumplía el anime del ladrón hasta el momento y Sayo Yamamoto sería la directora que llevaría la rienda de toda la producción. Sin embargo, esta no es que estuviese muy entusiasmada, dado que, como ya dijo en su día, si el personaje de Lupán va a ser el protagonista, obtendrás un producto mejor si es dirigido por alguien que sienta una mayor conexión o afinidad con Lupán que la que yo misma siento. Risas picarescas. Y es aquí donde entra el punto de inflexión que hace que todo esto sea mucho más interesante, ya que Sayo Yamamoto solo accedió a dirigir tal proyecto si Fujikomine, quien era su personaje favorito de toda la saga, ocupaba el rol protagonista de toda la historia. Si la temática es, quiero mirar a Fujiko todo el rato, entonces seré capaz de crearlo. Así nació un nuevo Lupán, cuya intención era devolver la saga a esa audiencia adulta que tuvo en sus orígenes. Un nuevo Lupán feminista, de la mano de una directora y una guionista, que consiguieron darle la vuelta a la tortilla, logrando crear algo con un punto de vista distinto. Un nuevo Lupán, en donde Lupán no era el centro del universo. Atención pasajeros, por favor, entramos en terreno peligroso. Lupán de Zerd, la mujer llamada Fujikomine, es un anime que está plagado de desnudos y situaciones sexuales, y cuando digo plagado me refiero a que son como una puta plaga. No hay episodio en el que Fujiko no salga desnuda o que intente seducir a un tipo haciendo uso de su cuerpo, al igual que tampoco hay un episodio en el que no sea juzgada o tratada como una mismísima puta cerda. Este tío se llama literalmente Pene, y su mujer recoge el testigo de la actriz porno italiana más famosa del mundo. Que porque este anime es feminista... Y bueno, tendréis que esperar un poco más. Si bien la serie se presenta como un anime episodico de tramas autoconclusivas, una vez llegados al episodio 8, se establece un punto de no retorno que da pie a una trama principal, la cual va adoptando cada vez más y más protagonismo, hasta definir un conflicto cuya resolución tiene lugar en el clímax final de la serie. Y es aquí donde toca hacer un par de aclaraciones. Cuando hablamos del guión de una serie o película, es muy importante saber cuál es la diferencia entre los conceptos de tema y trama, y sobre todo ser conscientes de la existencia de esto. Mientras que la trama es el conjunto de todos los acontecimientos y acciones que ocurren en la historia de una obra audiovisual, el tema tiene más que ver con el mensaje que ésta intenta transmitir. Es ese concepto en torno al cual gira la obra, o ese pensamiento sobre el que quiere que reflexionemos, y que hace que la trama se desarrolle hacia una u otra dirección. Por poner un ejemplo cercano, si hablamos de la trama de Dale Man Cry Baby, diríamos que trata sobre un estudiante que ve como su humanidad se pone en jaque al ser poseído por un demonio. Pero si tuviésemos que hablar de su temática en sí, la cosa cambiaría y pasaría a ser una obra que habla sobre la condición del ser humano, la moralidad y los valores de la sociedad del siglo XXI, o incluso tendría cabida el hablar sobre la aceptación personal, el racismo, la sexualidad, la cultura de la otra violencia, o el increíble tamaño que maneja el paquete de Akira. Dale Man Cry Baby hace uso de una premisa cuya puesta en escena es de lo más salvaje para hablar del lado más animal y emocional del ser humano. ¿Y qué tiene que ver todo esto con Fujiko Mine? Pues que a pesar de que su premisa cambia al llegar al episodio 8, dejando atrás su faceta episodica por un conflicto de mayor magnitud, su temática está presente durante todo el anime, dado que la introduce de forma sutil a lo largo de los capítulos autoconclusivos, y termina restregándonosla por la cara en su tramo final, dando lugar a uno de los mayores troleos que he tenido el gusto de presenciar en una serie de animación japonesa. Y sí, el pilar principal de la temática de Lupan de Ser la mujer llamada Fujiko Mine es simple y sencillamente el feminismo. Los episodios autoconclusivos de este anime se dedican a reflejar en la propia Fujiko o en la gente de su alrededor distintos tipos de arquetipos femeninos que se han ido repitiendo a lo largo de la historia con el único objetivo de romperlos por completo. Fujiko es una ladrona y como tal se dedica a engañar a la gente para obtener lo que quiere. Es por ello que su vida se convierte en el escenario perfecto para representar cada uno de esos arquetipos en función de lo que demande la situación. Siempre habrá alguna persona que se quede prendada de su falsa pureza o quien la juzgue e intente etiquetarla sin siquiera conocerla simplemente por el hecho de ser mujer. Pero lo importante de esto recae en que al final del día Fujiko siempre da a conocer su verdadero ser haciendo que todas esas personas que han sido testigos del rol que estaba interpretando abran los ojos y rompan esa imagen o estereotipo que asociaban a ella en un principio. ¿Quién es Fujiko Mine? Es la pregunta que intenta dar respuesta a esta serie y aunque a simple vista pueda parecer que el anime intenta glorificar a este personaje por el simple hecho de ser mujer en el fondo no creo que sea así. Fujiko no es como esos personajes que te venden con la etiqueta de feminista por el simple hecho de ser perfecto cuando en realidad lo único que están haciendo es posicionar a la mujer en el lugar de superioridad que siempre habían ocupado los hombres. Esta se dedica a robar por pura lujuria y se pasa el día follando simplemente porque le gusta y al mismo tiempo su personaje con sus propios ideales de justicia que es capaz de sentir empatía por los demás y respeta a las personas cuya forma de pensar difiere a la suya. La vida no es en blanco o en negro y este anime se preocupa por presentar a Fujiko como una verdadera persona, alguien capaz de decidir cuándo mostrarse desnuda y pretender ser sexual y cuándo hacerlo sin ningún tipo de connotación. Y es en este punto en el que terminan los episodios autoconclusivos y la serie pone en duda absolutamente todos y cada uno de los puntos que he estado defendiendo hasta este momento. ¿Cómo me flipa esta serie, joder? Me encanta que sirren de nosotros y haciéndonos creer que ese discurso feminista que habían estado construyendo un torno a Fujiko durante los primeros ocho episodios se ponga en duda, dejando caer el hecho de que su comportamiento fuese fruto de una especie de trauma o enfermedad para luego sacarse la polla y dejar bien claro que Fujiko siempre ha sido de la misma forma. Es como si nosotros mismos hubiésemos formado parte de otro engaño más de la propia Fujiko. Llamadme conspiranoico y todo lo que queráis, pero creo que Sasha Yamamoto y la guionista principal de esta serie han hecho todo esto adrede con tal de limpiarse el culo con ese machismo que tanto caracterizaba a la saga desde sus inicios. Y es que su mensaje no puede estar más claro. Lupango es el primero que la juzga en un principio, pero ya en el primer episodio se da cuenta de que Fujiko es más que un par de tetas capaz de hacer cualquier cosa por su objetivo. Su diálogo son un constante juego de dobles sentidos y cuando este dice que es una mujer extraordinaria, no se refiere a sus atributos físicos. Goemon no para de juzgar a Fujiko por no ser tan pura y virginal como cuando la conoció disfrazada de María y se enamoró de ella. Y esto es genial porque tanto María como Goemon no encuentran sentido a su vida. Vale que lo de la primera es una puta mentira, pero Goemon realmente está perdido tras la muerte de su maestro dado que siempre ha vivido la sombra de alguien que le marcase el camino a seguir y ahora esa persona ya no existe. No sabe qué hacer con su vida y es por ello que para Goemon existen dos tipos de Fujiko. María, que es la visión pura y melancólica de la que se enamoró y por otro lado su girlfriend, quien es la verdadera Fujiko. Una persona sin ataduras que no depende de los demás y disfruta de su libertad. Y podría estar hablando durante horas la sobre el paralelismo que se establece entre Fujiko y la joya del pavo real a la hora de hablar de la libertad y el empoderamiento femenino, las reflexiones del poeta, novelista, dramaturgo y científico alemán Gotte del episodio 6 sobre la condición de las mujeres o el maravilloso episodio de la mujer obra de arte cuyo trasfondo grita ¡Que te folle! y en a todo ese tratamiento machista que ha tenido el personaje de Fujiko a lo largo de tantos años. ¿Quién es Fujiko Mine? Todas esas personas son Fujiko Mine en cierta manera. Porque tanto los hombres como las mujeres no son entes cuadriculados que se definen a sí mismos de una forma limitada. Son personas capaces de reaccionar a una misma situación de una forma completamente distinta independientemente de su género. Y Sai Yamamoto se ha encargado de reescribir por completo la historia poniendo a las chicas de teta grandes de Monkey Pants como centro y nacimiento de todas las relaciones de los personajes principales de la saga. Dándole así la dimensión que realmente se merece. Todo el mundo en este anime termina por saber que Fujiko es algo más que la princesa a la que rescatar o la paja de turno. Y eso, queridos amigos y amigas, es algo de lo que no muchas obras de Lupin III pueden llegar a presumir. Pero no. Por mucho que pueda parecer que este anime es una obra maestra y que por algún extraño motivo nadie la ha visto, la realidad es que no siempre consigue dar la talla en todo lo que se propone. Su diseño artístico y ambientación me sigue sorprendiendo a pesar de haber visto la serie como unas tres veces. La banda sonora tampoco se queda atrás y creo que no hace falta que me posicione en cuanto a cómo trata su temática a lo largo de toda la serie. El staff de Lupin III, la mujer llamada Fujikomine, es un staff con pedigree y a pesar de que me faltan palabras para hablar de lo mucho que me ha gustado el tratamiento que le han dado a su personaje protagonista, creo que también es necesario echar la vista atrás y agarrar esa asignatura que nos ha quedado pendiente. Porque el principal fallo que ha cometido Sayo Yamamoto es que ha conseguido crear un nuevo Lupin, sí, pero al mismo tiempo no es capaz de desprenderse de algunas malas prácticas que ya existían antes. Seguramente muchos de vosotros os habréis partido el culo al ver a Mario Kada hace apenas unos minutos, pero en serio, realmente me ha sorprendido el trabajo que ha hecho en esta obra. El problema es que no puedo decir lo mismo del resto de guionistas de los episodios autoconclusivos, dado que parte de estos no consiguen estar a la altura. Ya no solo que traten situaciones clichés de los años 60 o 70, como la crisis de los misiles de Cuba, el fantasma de la ópera o el 3 siendo asaltado por bandidos, lo cual podría llegar a entender dado que la serie se desarrolla en esa época, pero ves que el desarrollo de los acontecimientos es demasiado conveniente. Gran parte de los conflictos se solucionan gracias a que Lupin se saca de la manga un invento completamente inesperado porque Fujiko termina seduciendo al guardia de turno. Y sé que las cosas se pueden hacer mejor. El propio Miyazaki escribió y dirigió una película de Lupin en el 79 y solucionó este problema al mostrar como los personajes eran conscientes del conflicto que se les presentaba. Éramos testigos de como Lupin recibía cierta información y en base a eso creaba un objeto que le permitiese seguir adelante. Un disfraz de Zerigata, un gancho, un explosivo... Había un lapso de tiempo que justificaba una acción algo más disparatada, pero... En el anime de Sayoyamamoto, Lupin recibe un disparo y... Anda, pero si llevaba una máquina que escupe ketchup debajo de la chaqueta... Qué coincidencia. Y no sé hasta qué punto se puede justificar el hecho de que Fujiko se muestre desnuda en ciertas situaciones lo suficientemente necesarias como para que esté escribiendo estas líneas. Y más si tenemos en cuenta el hecho de que Sayoyamamoto solo vea la serie en su infancia por las escenas sexys de Fujiko. Hay gente como Bright Kaiser que defiende que esto no es más que una parodia de las propias raíces de la saga y que si bien en un principio estos desnudos son ridículos a propósito, con el paso del tiempo van cambiando su naturaleza y el simple hecho de que veamos a Fujiko durmiendo desnuda o disfrutando de un baño es simplemente porque como mujer tiene el poder de hacerlo sin tener que existir una connotación sexual de por medio. La mujer llamada Fujikomine es un anime que habla sobre feminismo y recoge la estética y ambientación del cine negro de mediados del siglo XX para dar lugar a algo completamente ajeno a lo que los fans del ladrón están acostumbrados. Pero al mismo tiempo el ladrón sigue estando presente y es por ello que el entretenimiento y el no tomarse las cosas muy en serio siempre va a ser algo que siga estando latente. Lupin the Third es un anime necesario y tanto Sayoyamamoto como Mario Kada pueden estar orgullosas del trabajo que han hecho porque a pesar de no ser un producto perfecto que ha dado lugar a varios malentendidos en el fondo, tras 50 largos años, han conseguido que Fujiko finalmente ocupe el lugar que se merece. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!